La empresaria Mageli Alonso realizó transmisión en vivo a altas horas de la noche desde su cuenta oficial en Instagram para platicar con sus seguidoras y se tocaron algunos puntos muy importantes. Y claro que fue rápidamente cuestionada además de manera muy tajante de él porque Mageli decidió participar en la nueva serie documental que lanzó una conocida aplicación y que tituló ¿Quién mató a Jenny Rivera? Así que de manera clara, contundente y muy segura Mageli respondió a este cuestionamiento y además aseguró que ella ni siquiera sabía cómo se llamaría esta famosa serie. Además Mageli explicó que la propuesta para participar en esta entrevista la recibió cuando estaba trabajando en Telemundo para la Casa de los Famosos y que su intención siempre fue enaltecer la historia de Jenny y lo que vivió con ella. Pero si quieres saber más de lo que dijo pues profundizó en este tema, te invito a que te quedes viendo este video hasta el final. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos. Dice extrañas a Jenny, pues claro chicas yo creo que todo mundo más pues en este tiempo es como súper, súper difícil ¿no? El, pues la muerte de alguien, recordarle el día en el que fue es, es difícil. Dice ¿Por qué participaste en la serie que salió de Jenny sin autorización de sus hijos y que no están de acuerdo con esa serie? Ah, chica, ¿cómo te llamas? Dice José, Jocelyn, ok, Jocelyn. Ah, mira mija, yo creo que independientemente de, yo nunca, nunca, esto te lo voy a contestar con todo el respeto que te mereces, con todo el respeto que te mereces tú y toda la gente que tiene alguna duda de eso. Yo para hacer mis cosas o lo que yo planeo o mis programas o mis entrevistas o algo de quien sea, no tengo por qué pedirle autorización a nadie. ¿Por qué? Porque, para empezar chicos, yo comparto mis experiencias, o sea, yo nunca, nunca, nunca en la vida voy a hacer algo o decir algo que afecte o le falte el respeto principalmente a Jenny o a sus hijos. Si ellos no estaban de acuerdo, yo la verdad no sé, no sé si estaban o no estaban de acuerdo con la serie. A mí se me invitó, ya que yo en ese tiempo era parte de un programa muy importante de Telemundo y se me invitó, obviamente pues ejecutivos me contactaron para poder hacer eso. Lo hice con mucho amor, muchísimo respeto, con decirles que yo ni siquiera les pregunté cómo se iba a llamar el show. A mí me hicieron una entrevista muy bonita en donde yo hablé de lo que yo vivo con ella, o sea, creo que yo no tengo que pedirle ninguna autorización a nadie para hablar de las cosas que yo, que yo sé, que yo viví, que yo compartí. Y otra cosa, yo pienso que a estas alturas, chicas, de la muerte de Jenny, de la vida de Jenny, del legado de Jenny, yo creo que aquí ya Jenny no es ni siquiera de la familia, o sea, Jenny ya es del mundo, o sea, es una leyenda. Va a haber miles de documentales en donde van a, o sea, imagínense qué cañón que te hagan un documental de lo que fue tu vida o de lo que fue tu muerte. Quiere decir que eres una chingonzota, güey, o sea, eso a mí se me hace algo muy cañón y muy chingón, que dejemos a Jenny ser lo que es, una leyenda. O sea, yo ya no voy a decir, ah, Jenny era mi cuñada, o Jenny era la hermana de fulano, o era la mamá de esta persona, o de esta persona. ¿Por qué? Porque ya lo que vivimos con Jenny aquí, se vivió aquí. Ya lo que personalmente ella dejó, creo que como madre, lo vivieron aquí como hija, lo vivieron aquí con ella presente. Y ahorita yo creo que es tiempo de que todos aceptemos que Jenny es una puta leyenda, güey. O sea, no es cualquier artista. Y el decir, ay, es que no estoy de acuerdo con la familia. Yo no tengo mucho con ese rollo porque yo me la he pasado enferma estos últimos días. Pero lo que sí les voy a decir es que a mí no se me hace gacho, ni se me hace, ¿cómo les digo? Falta de respeto, ni se me hace, porque ella era una leyenda. Yo les aseguro que como yo conocía a Jenny en vida, ella quería todo. O sea, ella quería toda la atención, quería todos los programas más chingones para ella. Y yo pienso que ahorita, si alguien vio el documental, no creo. Yo no lo he visto, todo no me he sentado apenas. Hoy pude como que, aparte de mis likes, hacer otra cosa extra. Pero yo pienso, chicas y chicos, que no creo personalmente que Telemundo o esa cadena hayan hecho algo malo o faltado al respeto de alguna manera. Creo que ha habido series que sí le han faltado al respeto a Jenny y a la familia. Que eso sí es como feo, ¿sí me entienden? O sea, hay personas que han hecho historias. Por ejemplo, un ejemplo. Yo hace algún tiempo vi una serie bien chafota de Jenny. En donde hasta salía que, no quiero dar nombres, pero hasta salía que a alguien le pegaba. Alguien de sus hermanos, cosa que nunca pasó. Entonces, ahí sí se me hace como una falta de respeto. O vaya en hablar de cosas personales de ella. Como por ejemplo, algunas series que se han pasado. Ahí sí yo no me meto y tampoco, ¿verdad? Pero yo, personalmente, créanme que en ningún momento, en ningún momento. Y a mí, mis seguidoras, ni nadie me ha cuestionado. Es la primer persona que me cuestiona eso. Y por eso te lo digo con todo el amor y todo el respeto del mundo. O sea, Jenny es una leyenda. Jenny ya es imparable. O sea, si todo el mundo se pone, si alguien se pone a enojarse porque hacen esto. A enojarse por el homenaje. A enojarse por la serie. A enojarse por la película. A enojarse porque personas, vendedores ambulantes, venden las camisetas con la imagen de Jenny. Que en los conciertos venden gorras que dicen, Jenny, si llevas así, o sea, nunca vas a parar. Porque no hemos entendido mucha gente o mucha gente no ha entendido que Jenny ya no es una persona que puedas tener aquí. O sea, ella ya se expandió, está en otro nivel, en otro nivel que no podemos estar molestos por una y otra 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 y otra. Y todo y todo a fin de cuentas, todo molesta. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante es que su legado siga creciendo, ¿no? Pienso yo. Es que yo siento que, bueno, es mi opinión muy, muy sincera, chicas. Yo no siento que nadie tenga que pedir permiso. Obviamente si vas a usar su música, sí, si vas a usar su fotografía, obviamente, si vas a usar, no sé, algo, me imagino, no sé yo de esas cosas. Pero yo siento que, o sea, yo por ejemplo lo que compartí en ese, en ese, en ese documental, fueron cosas muy bonitas que yo viví con ella, como yo la conocí. Y cuando la conocí, como me di cuenta de lo que pasó, hubo cosas también que me preguntaron que no quise compartir. ¿Por qué? Porque creo que es la privacidad también de la familia. Por ejemplo, hubo algo que me preguntaron ahí, me dijeron, ¿cómo, qué pasó cuando les dieron la noticia? Dame detalles. Yo no le pude dar detalles porque eso fue algo que yo viví y eso es algo que a mí no me incumbe andar divulgando ni andar diciéndolo. O sea, yo también sé el punto donde hay un respeto a las cosas privadas y donde hay un respeto y donde hay algo, pues, que sí puedes compartir. Dice, dice, el día que dejes de mencionar a los reglas se te apagará la cámara. La verdad, mira, eso es algo con lo que yo nací. O sea, yo nací ya con una historia marcada. Yo siento, yo creo que yo ya nací con una historia marcada y si esa es mi historia, pues, así va a ser. Y igual, obviamente, a él siempre le van a preguntar por mí, a ellos siempre les van a preguntar por mí, a mí por ellos. No pasa nada, fuimos familia mucho tiempo, en algún momento nos quisimos mucho. Y, pues, no pasa nada, ¿me entienden? A mí sí me preguntan, yo contesto lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, lo que yo hago. Mientras yo no le haga daño a nadie, creo que esto no tiene absolutamente nada que perjudicar a nadie. Dice, Maye, ¿vas a ir al evento de Rica Famosa Latina? Sí, sí voy a ir. Dice, Marcela, anda hablando mal de ti. Uf, qué raro. Oigan, chicas, pues. Ah, bueno, y para cerrar el tema, chicas, este de lo del documental y eso, yo pienso que es tiempo de que veamos el mundo diferente, ¿sí me entienden? O sea, hay muchas historias que se pueden contar en muchas... Ay, ¿ya sacaste? Hay muchas cosas que no siempre hay que ver todo de una manera negativa o a la defensiva. Y les voy a decir algo, que no quiero, se los digo con mucho amor y esto no es de absolutamente nada de sus hijos, ni mucho menos. O sea, como les dije el otro día, yo pienso, no sé si decirlo o no, pero ahí es que hablo mucha pendejada, pero de verdad, o sea, con este tema ya para cerrar el tema de lo del documental, yo pienso, chicos, que a Jenny le molestarían más otras cosas que están pasando ahorita, a un documental sobre su muerte. Creo que hay muchas cosas que a ella como hija le duelen o le dolerían. y como hermana también, y pues como madre, como familiar. Creo que hay cosas que a ella sí le molestarían más que un documental de la familia, de su muerte. Y... No sé, siento. Y me gustaría mucho que en algún momento, o sea, ya hablando de ese rollo... No sé, o sea, siento que a ella como hija le dolerían muchas cosas porque yo sé lo mucho que ella quería a su mamá, sé lo mucho que ella quería a sus hijos, lo mucho que quería a su familia. Entonces, pienso que si queremos realmente agradar a Jenny y si queremos realmente que ella esté en el cielo y ella voltea acá y diga, wow, I'm so proud of my family. Yo pienso que... Que tenemos que hacer otro tipo de cosas. Bueno, pues yo ya no porque yo ya no estoy ahí, pero otras personas, sí saben. Y creo que eso sí la haría ella muy, muy feliz. Dice... De hecho, miren, yo por ejemplo, chicas, todos los años, todos los años, que es 9 de diciembre, me acuerdo mucho de cosas que han pasado, ¿no? Pero, más que nada, yo siempre he querido como ir, estar un momento como ahí en su tumba, no sé, lo que a cualquier cuñada le gustaría que su cuñada hiciera si un día me muero yo, pues me gustaría que mi cuñada al menos me visitara ahí, ¿no? Bueno, y siempre yo he querido hacer eso y nunca lo he hecho porque nunca he querido toparme a alguien que no va a ser mi presencia de su agrado. Y... Y hay muchas cosas que yo he evitado hacer porque no quiero meterme en situaciones incómodas, pero... Pues sí, y ya. Entonces, no quería decirle. Dice, ¿nunca has llevado tus hijos a su tumba? Sí, sí los he llevado una vez nada más y fue el primer año y los llevé un día que, pues, me chequé que no hubiera nadie ahí y así. Y porque yo me pongo a pensar y a veces digo... Güey, o sea, si a veces en las fiestas hacíamos unas pedotas, unos pinches fiestonones, ella y yo pasamos tiempo, pues, muy agradable, nos llevamos muy bien más en las fiestas y en las pedonas. Y, pues, ahí es donde uno sabe, ¿no? Dice, ¿aún le hablas a Kimberly? Ok, ya hay que cambiar de tema. Hubo una situación... ¿Le has mandado flores a su tumba? Ahora, sí, sí lo he hecho, pero nunca, como, nunca le he tomado una foto o cosas así, ¿no? Dice, ¿si sus hijos no aprobaron el documental? Yo no sé, ¿no? Yo la verdad no sé ni cómo se manejen esas cosas de los permisos, ni sé, no, no, no sé, pero si en algún momento tuviese como que platicar con ellos sobre eso, pues, sí, lo hago. Porque nunca ha sido como mi intención hacer algo que perjudique, si me entienden, más que nada, pues, la carrera, el legado de Jenny. O sea, porque, pues, ella ya está en el cielo, o sea, hay que ser honestos, o sea, ella ahorita, todo lo que vive y todo lo que ve son cosas bien bonitas, estar con Dios, o sea, ahorita ella, la neta, le vale madre lo que pase acá. Pero, pero, pues, sí, dice, ajá, o sea, ella, a ella ya ahorita, pues, ya, todo es bonito para ella, ¿me entienden? Todo es bien bonito para ella. Ahorita, o sea, hay que ser realistas también. Dice. Y chicas, miren, yo les voy a decir algo, y esto no me lo tomen a mal, en serio, o sea, yo lo contesto porque mis seguidoras me están preguntando. Pero, chicas, no todo es dinero, o sea, no es todo dinero, no todo es el dinero, o sea, hay otras cosas también, si me entienden, o sea, yo pienso que ahorita, bueno, ya, pensaría muchas cosas, tuviera que hacer muchos videos para enseñarles, o sea, y darles mi punto, pero no es el caso. Entonces, ahorita no me voy a meter en ese rollo. Hemos llegado ya al final de este video, y si te gustó, suscríbete a este canal para más contenido como este, y no olvides activar la campanita de notificaciones solamente dándole click para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video. También es muy importante que no te vayas a ir sin antes dejar tu comentario, y recuerda que si tú lo deseas, puedes dar like y puedes compartir este video, ayudarías mucho a este canal. Gracias por ver este video hasta el final, y recuerda que yo te espero en un próximo video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red.